24 Vida Roca AKB El personaje fue interpretado por Angie Díaz. Originalmente este no iba a estar relacionado de ninguna forma con la otra Ranger, pero tras ver que ambas actrices eran parecidas se decidió convertirlas en hermanas. Esto a pesar de que ambas no se llevaban para nada bien. 25 Vida Roca AKB Ella apareció en Power Rangers Fuerza Mística del 2006 25 Madison Roca AK Maddy Ella fue interpretada por Melanie Vallejo. La actriz se eligió a pesar de ser mayor que el resto del elenco, aunque claro esto no lo aparentaba, pues se veía joven. Tuve un romance con el actor que interpretaba al Red Ranger y no se llevaba para nada bien con Angie Díaz. Esto principalmente por la diferencia de edad. Gracias. 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 El personaje fue interpretado por Pera Rudder. Es la ranger con mayor edad de todas hasta la fecha. Su carrera como actriz no fue del todo larga. Lamentablemente falleció en el 2010. Ella apareció en Power Rangers Fuerza Mística, del 2006. 27. Rose Ortiz Ella fue interpretada por Rhoda Montemayor. Debido a la reducción del presupuesto en esta temporada, se buscó actores novatos o de menor rango. De allí a que el elenco no fuera el mejor. Tal es el caso de esta Pink Ranger. Claro, no es la más bella, pero al menos, sí era talentosa. Ella apareció en Power Rangers Operación Sobrecarga, del 2007. 28. Veronica Robinson, a.k. Ronnie El personaje fue interpretado por Katie Murphy. Otra actriz novata que consiguió el papel debido a que el resto lo rechazó por el poco pago. El resultado de la serie es malo por este aspecto. Actores novatos y una historia mala con un bajo presupuesto. ¡Gracias! 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 Ella apareció en Power Rangers Furia Animal del 2008. 30. Summer Lansdowne El personaje fue interpretado por Rose McEver, quien había audicionado en la temporada anterior, pero se le dijo que tenía el papel para el siguiente año, tal como había pasado antes con otras actrices. Ella decidió esperar y lo consiguió. Actualmente, ella protagoniza la serie iZombie. El personaje fue el personaje que se vieja. El personaje fue la primera vez en la temporada de 4 oposición. Los personajes con la película de Nashville New York, donde se le dijo que se le hicieron mejor. Lo que era un personaje de larea que se le dio a sufrir con un tamaño. Lo como había, ¿qué es el personaje que se le dio a sufrir con un tamaño? Ella apareció en Power Rangers RPM Del 2009 31. Gema El personaje fue interpretado por Lee Ming-Hoo La actriz consiguió el papel solamente Porque se necesitaba que el personaje Tuviera esas características físicas Al tener que ser gemelos con aspecto oriental La actriz abandonó la actuación desde el 2010 Un año después de esta temporada De Los Rangers Ella apareció en Power Rangers RPM Del 2009 32. Mia Watanabe Ella fue interpretada por Erika Funk Originalmente se le había apenado que el personaje Fuera la hermana menor de Cassie Chan De Power Rangers en el espacio Esto por el parecido entre ambas Pero esto se evitó para no tener que contratar A la otra actriz Este es el mundo que le llamó Ella apareció en Power Rangers Samurai y Super Samurai del 2011 y 2012 33. Emily El personaje fue interpretado por Brittany Ann Pirtle. Originalmente se había seleccionado a Sierra Hanna para el papel, pero ella lo rechazó, por lo cual se buscó a la segunda opción a pesar de no convencer del todo a los productores. Realmente la actriz nunca brilló en la temporada. Gracias por ver el video. Ella apareció en Power Rangers Samurai y Super Samurai del 2011 y 2012 34. Lauren Siva El personaje fue interpretado por Kimberly Crossman. Originalmente ella hizo la audición para Power Rangers RPM, pero debido a que ya se tenía a la actriz, se le dijo que sería tomada en cuenta para la siguiente temporada, cosa que no pasó sin hasta un par de años después. Y solo se le dio este pequeño papel, quien aparece en tan solo 5 episodios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella apareció en Power Rangers Super Samurai del 2012 Ayuda al canal compartiendo este video. Eso se agradece. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!